A veces parece que todo es tan confuso A veces parece que todo se va a derrumbar Pero en esos momentos hay alguien que nos puede ayudar Es Jesús, aquel que da la paz A veces parece que todo es tan difícil A veces siento que no puedo dejar de llorar Pero alzo mis manos al cielo y nuevas fuerzas tú me das Mi Jesús, descanso en tu bondad Oh Maestro, en ti voy a esperar Eres tú mi ayuda, mi dulce caminar Oh Maestro, en ti puedo confiar Porque en medio de la prueba Eres tú quien me da paz A veces parece que todo camina en contra A veces no tengo la fuerza para continuar Pero tu palabra me alienta Me renueva una vez más Con tu luz me ayudas a avanzar Oh Maestro, en ti voy a esperar Oh Maestro, en ti puedo confiar Porque en medio de la prueba Porque en medio de la prueba Eres tú quien me da paz Es que nada puedo hacer si tú no estás Necesito de tu fuerza al caminar Me hace falta tu presencia al respirar Es tu amor que me sostiene y me da paz Oh Maestro, en ti voy a esperar Eres tú mi ayuda, mi dulce caminar Oh Maestro, en ti puedo confiar Porque en medio de la prueba Eres tú quien me da paz Eres tú quien me da paz O sea, en ti puedo confiar O sea, en ti puedo confiar O sea, en ti puedo confiar O sea, en ti puedo confiar